Esto es simplemente una interfaz de cómo se le da en escala, pues que todo, por ejemplo, es decir en escala un object, un object en Java, o en Python ahora mismo no me acuerdo cuál es el tipo más alto, o un object en Java Script, que creo que es el más alto, aquí en escala sería decir any, poner any sería cualquier tipo. ¿Vale? Y después de tipo anyval o anyval. Anyval sería para los valores típicos, básicos del lenguaje, por decirlo así, el label, el float, el long, el int, los tipos básicos, y en red sería para cualquier cosa que sea ya una clase, por ejemplo, un string, una lista, una secuencia, un interval, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego existe el null y el nothing, ¿vale? Este null no es este null, aquí es un poco confuso, porque está este null, que es el null de Java, y está este null, que es el null de Java, de escala, ¿vale? De hecho este null hay que importarlo. En general no se usa ninguno de los dos, ¿vale? Vamos a usar otra cosa que vamos a ver luego y todas las librerías van a usar eso. En general, si usan este null es bastante raro que lo usen, o si usan este null puede ser que esté usando la librería de Java. Eso aprovecho para decirlo, todo el código que hagas en el Java lo puede ejecutar desde escala, y todo el código que hagas en escala lo puede ejecutar desde Java, con pequeños matices de que, por ejemplo, un mapa de Java no es un mapa de escala, ¿vale? Yo puedo tener este mapa, puedo hacer aquí un java.util.map. O sea, que puedes mezclar código. Puede mezclar código, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final están compilando a lo mismo, están compilando a .class y se van a ejecutar a .vn. Ok. Pero, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, mapa de string, string, ¿no? Yo puedo escribir un mapa Java, ¿vale? Y esto va a decirle que es un new de un hashmap, ¿no? Que sería el de Java. Y aquí ahora puedo hacer un mapa Java, put, y poner aquí mi clave y valor, ¿vale? Sin problema. Andrés Gómez. Esto sería código usando la implementación de mapa de Java, ¿vale? Si yo hago el de escala, mapa escala, podría hacerlo así directamente porque tiene un método apply, que es por debajo que está haciendo un new del hashmap, ¿vale? Este es un método apply, por eso estoy haciendo map directamente. Y aquí le paso, pues, Andrés Gómez. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Porque si yo aquí tengo un método dev, que digo una función, que digo mapa check, le digo que le voy a pasar un mapa de tipo string, string. Va a devolver un unit, no va a hacer nada, ¿vale? Simplemente va a hacer un printnn del mapa. Si llamo esta función y le paso el de Java, ¿qué va a pasar? Pues sí, es un mapa, ¿vale? Pero es un mapa que, si os fijáis, dice, requiere mapa y he encontrado un util hashmap. ¿Qué pasa? Es que en verdad, aunque son mapas, son instancias, son elementos completamente distintos, ¿vale? Pero Scala te ofrece, estas cosas no me estoy preguntando, simplemente que os suenen, ¿vale? Si tenéis dudas, después me preguntáis, no tenéis que saber si es de memoria. Collection, perdón. Esto es Java. Te ofrece unas utilidades para convertir de uno a otro. Por ejemplo, aquí puedo decirle al mapa de Java, le digo que lo quiero, haz Scala. Entonces, automáticamente lo que me hace es cambiarme un mapa por el otro. Bueno, esto tiene que ser muy probable. ¿Para qué vale esto? Te vale para poder usar librerías, por ejemplo, de Java de terceros. Tú tienes una librería de Java de terceros que trabaja con el protocolo o no sé qué, y no tienes una en Scala, o puedes usar la de Java. Pero simplemente que se ve que se pueden usar los dos tipos, ¿vale? Entonces, cuando busques, por ejemplo, una librería para hacer algo, normalmente la buscas en Scala. ¿Qué no la encuentras? Puedes buscarla en Java y si encuentras una, la puedes usar. Ok. Te abre mucho más la puerta a la hora de importar.